¡Al atento Santiago, Rey Barreto! ¡Quítate la máscara! Empecé tocando la guitarra en grupos de tríos, lo que llamábamos. Y entonces pues de ahí pasé a grupos más pequeños, digo más grandes, es un trío, a un cuarteto, a un sexteto y por ahí siguió conjunto, orquesta. Con 78 años y 60 de carrera musical, Adalberto Santiago, un puertorriqueño amante de la salsa, es hoy uno de los artistas favoritos de su género, que por más de dos décadas ha sesionado como corista en incontables grabaciones en Nueva York. Grabé con doña Celia Cruz, con Barreto, un lp que se llama Tremendo Trigo. Anteriormente pues las grabaciones de Fania, grabaciones con Tito Puente, en homenaje a Benny Moret, tres producciones y participación en casi 99.9% de los coros de Nueva York. Además de sus aciertos musicales, también logró incursionar y hacer parte musicalmente del séptimo arte. He tenido la dicha de grabar con toda esa gente, hasta hice coro con Linda Runtard, una mexicana. Ella viene siendo mexicana hasta texana, algo así. Y ahí esa producción ganó el Grammy. Ahí estaba Yayolindio, Tito Valle y un servidor. Y satisfacción, estuve en la película Mask on the Hudson, con María Conchita Alonso y Robin Williams. Dentro de su repertorio de más de 100 canciones y más de 20 discos grabados, hay dos temas en especial que han marcado su carrera. La gente lo recuerda con mucho cariño, que quítate la máscara con Barreto. Y eso, donde quiera que voy, es como decir, si no la canto, es como un vacío. Y la gente la va a pedir. Y últimamente la producción que hice en el 89, La Noche Más Linda, que es de una compositora mexicana, y me presentaron ese proyecto romántico. Caramba, me gusta. Y lo hice y gracias a ustedes. Ese público tan chévere de Colombia, pues. Con un movimiento que inició en Cuba, la salsa, y con este género que recorre por sus venas, este artista quiere dejar un legado y, sobre todo, quiere que la gente recuerde su música. Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo. Te confesé que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte. Un saludo para ti, Google Music, Adalberto Sanciragó. Dios me lo bendiga.